Una canción desesperada Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy El río anuda al mar su lamento obstinado Abandonado como los muelles en el alba Es la hora de partir, oh abandonado Sobre mi corazón llueven frías corolas Oh centina de escombros, feroz cueva de náufragos En ti se acumularon las guerras y los vuelos De ti alzaron las alas los pájaros del canto Todo te lo tragaste como la lejanía Como el mar, como el tiempo Todo en ti fue naufragio Era la alegre hora del asalto y el beso La hora del estupor que ardía como un faro Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego Turbio embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio En la infancia de niebla mi alma alada y herida Descubridor perdido todo en ti fue naufragio Hice retroceder la muralla de sombra Anduve más allá del deseo y del acto Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí A ti en esta hora húmeda evoco y hago canto Como un vaso albergaste la infinita ternura Y el infinito olvido te trizó como un vaso Era la negra, negra soledad de las islas Y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos Era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta Era el duelo y las ruinas y tú fuiste el milagro Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme En la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos Mi deseo de ti fue el más terrible y corto El más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas Aún los racimos arden picoteados de pájaros O la boca mordida, o los besados miembros O los hambrientos dientes, o los cuerpos trenzados O la acópula loca de esperanza y esfuerzo En que nos anudamos y nos desesperamos Y la ternura leve como el agua y la harina Y la palabra apenas comenzada en los labios Ese fue mi destino y en él viajó mi anhelo Y en él cayó mi anhelo Todo en ti fue naufragio De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste De pie como un marino en la proa de un barco Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes O sentina de escombros, pozo abierto y amargo Pálido buzo ciego, desventurado hondero Descubridor perdido, todo en ti fue naufragio Es la hora de partir La dura y fría hora Que la noche sujeta a todo horario El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa Surgen frías estrellas Emigran negros pájaros Abandonado como los muelles en el alba Solo la sombra trémula Se retuerce en mis manos A más allá de todo A más allá de todo Es la hora de partir Oh abandonado Castro Alves del Brasil Castro Alves del Brasil Tú para quién cantaste Para la flor cantaste Para el agua Cuya hermosura dice palabras a las piedras Cantaste para los ojos Para el perfil cortado de la que amaste entonces Para la primavera Sí, pero aquellos pétalos no tenían rocío Aquellas aguas negras no tenían palabras Aquellos ojos eran los que vieron la muerte Ardían los martirios aun detrás del amor La primavera estaba salpicada de sangre Canté para los esclavos Ellos sobre los barcos Como el racimo oscuro del árbol de la ira Viajaron y en el puerto se desangró el navío Dejándonos el peso de una sangre robada Canté en aquellos días contra el infierno Contra las afiladas lenguas de la codicia Contra el oro empapado en el tormento Contra la mano que empuñaba el látigo Contra los directores de tinieblas Cada rosa tenía un muerto en sus raíces La luz, la noche, el cielo Se cubrían de llanto Los ojos se apartaban de las manos heridas Y era mi voz la única que llenaba el silencio Yo quise que del hombre nos salváramos Yo creí que la ruta pasaba por el hombre Y que de allí tenía que salir el destino Yo canté para aquellos que no tenían voz Mi voz golpeó las puertas hasta entonces cerradas Para que combatiendo la libertad entrase Castro Alves del Brasil Hoy que tu libro puro Vuelve a nacer para la tierra libre Déjame a mí, poeta de nuestra pobre América Coronar tu cabeza con el laurel del pueblo Tu voz se unió a la eterna y alta voz de los hombres Cantaste bien, cantaste como debe cantarse El hombre invisible Yo me río, me sonrío de los viejos poetas Yo adoro toda la poesía escrita Todo el rocío, luna, diamante, gota De plata sumergida Que fue mi antiguo hermano agregando a la rosa Pero me sonrío Siempre dicen yo A cada paso les sucede algo Es siempre yo Por las calles solo ellos andan O la dulce que aman Nadie más No pasan pescadores Ni libreros No pasan albañiles Nadie se cae de un andamio Nadie sufre, nadie ama Solo mi pobre hermano, el poeta A él le pasan todas las cosas Y a su dulce querida Nadie vive sino él solo Nadie llora de hambre o de ira Nadie sufre en sus versos Porque no puede pagar el alquiler A nadie en poesía Echan a la calle con camas y con sillas Y en las fábricas tampoco pasa nada No pasa nada Se hacen paraguas, copas, armas, locomotoras Se extraen minerales rascando el infierno Hay huelga Vienen soldados Disparan Disparan contra el pueblo Es decir, contra la poesía Y mi hermano, el poeta Estaba enamorado O sufría Porque sus sentimientos son marinos Ama los puertos remotos Por sus nombres Y escribe sobre océanos Que no conoce Junto a la vida repleta Como el maíz de granos Él pasa sin saber desgranarla Él sube y baja Sin tocar la tierra O a veces se siente profundísimo Y tenebroso Él es tan grande Que no cabe en sí mismo Se enreda y desenreda Se declara maldito Lleva con gran dificultad La cruz de las tinieblas Piensa que es diferente A todo el mundo Todos los días come pan Pero no ha visto nunca Un panadero Ni ha entrado a un sindicato De panificadores Y así mi pobre hermano Se hace oscuro Se tuerce y se retuerce Y se halla Interesante Interesante Esa es la palabra Yo no soy superior a mi hermano Pero sonrío Porque voy por las calles Y solo yo no existo La vida corre como todos los ríos Yo soy el único invisible No hay misteriosas sombras No hay tinieblas Todo el mundo me habla Me quieren contar cosas Me hablan de sus parientes De sus miserias Y de sus alegrías Todos pasan Y todos me dicen algo Y cuantas cosas hacen Cortan maderas Suben hilos eléctricos Amasan hasta tarde en la noche El pan de cada día Con una lanza de hierro Perforan las entrañas De la tierra Y convierten el hierro En cerraduras Suben al cielo Y llevan Cartas Sollozos Besos En cada puerta Hay alguien Nace alguno O me espera La que amo Y yo paso Y las cosas Me piden Que las cante Yo no tengo tiempo Debo pensar en todo Debo volver a casa Pasar al partido ¿Qué puedo hacer? Todo me pide Que hable Todo me pide Que cante Y cante siempre Todo está lleno De sueños Y sonidos La vida Es una caja Llena de cantos Se abre Y vuela Y viene Una bandada De pájaros Que quieren contarme Algo Descansando En mis hombros La vida Es una lucha Como un río Que avanza Y los hombres Quieren decirme Decirte ¿Por qué luchan? Si mueren ¿Por qué mueren? Y yo paso Y no tengo tiempo Para tantas vidas Yo quiero Que todos vivan En mi vida Y canten En mi canto Yo no tengo importancia No tengo tiempo Para mis asuntos De noche Y de día Debo anotar Lo que pasa Y no olvidar A nadie Es verdad Que de pronto Me fatigo Y miro Las estrellas Metiendo En el pasto Pasa Un insecto Color de violín Pongo el brazo Sobre un pequeño Seno O bajo La cintura De la dulce Que amo Y miro El terciopelo Duro De la noche Que tiembla Con sus Constelaciones Congeladas Entonces Siento Subir A mi alma La ola De los misterios La infancia El llanto En los rincones La adolescencia Triste Y me da sueño Y duermo Como un manzano Me quedo dormido De inmediato Con las estrellas O sin las estrellas Con mi amor O sin ella Y cuando me levanto Se fue la noche La calle Ha despertado Antes que yo A su trabajo Van las muchachas Pobres Los pescadores Vuelven Del océano Los mineros Van con zapatos Nuevos Entrando en la mina Todo vive Todos pasan Andan apresurados Y yo tengo apenas Tiempo para vestirme Yo tengo que correr Ninguno puede pasar Sin que yo sepa A donde va Que cosa le ha sucedido No puedo Sin la vida Vivir Sin el hombre Ser hombre Y corro Y veo Y oigo Y canto Las estrellas No tienen Nada que ver Conmigo La soledad No tiene Flor ni fruto Dadme Dadme para mi vida Todas las vidas Dadme todo el dolor De todo el mundo Yo voy a transformarlo En esperanza Dadme todas las alegrías Aún las más secretas Porque si así no fuera Como van a saberse Yo tengo que contarlas Dadme la lucha De cada día Porque ellas son mi canto Y así andaremos juntos Codo a codo Todos los hombres Mi canto los reúne El canto del hombre invisible Que canta con todos los hombres Gracias por ver el video